Bueno, ahora vamos a hablar del clima porque precisamente ha dado mucho de qué hablar. Ayer una fuerte tormenta nos sorprendió a todos en horas de la tarde o mediodía, mejor dicho, por ahí. También en algunos departamentos también se observaba fuerte lluvia. Pero, ¿cómo se encontrará el clima para hoy? ¿Cómo está el panorama? ¿Cómo se encuentra el cielo? Rosmery Ávila nos tiene todos estos detalles. Adelante, Rosmery, buenos días. Cuéntanos, ¿en dónde te encuentras y cómo ves el clima hasta el momento? Gracias, compañeros. Buenos días. Y con esta hermosa vista y estos telajes iniciamos la mañana de este miércoles 27 de junio. Y hay que mencionar que el clima es un tema bastante importante para que usted pueda salir de su hogar sin ningún inconveniente. Y es que hoy estamos a una temperatura de 16 grados centígrados. Se espera que esta tarde se registren algunas lluvias con actividad eléctrica. Y según la información de algunas autoridades, la temperatura mínima es de 15 grados centígrados. Y la máxima será de 23 grados centígrados. Información para que usted la tome en cuenta al momento de salir de su vivienda y pueda realizar todo tipo de actividades sin ningún inconveniente. Sin embargo, hay que mencionar que la velocidad del viento esta mañana se encuentra a 11 kilómetros por hora. Y es esto lo que precisamente está creando este espectáculo en el cielo maravilloso. Por si usted está a punto de salir de su hogar y pueda apreciar este paisaje que podemos mostrarle desde la zona 11 capitalina. También mencionar que debe tener precaución debido a que en horas de la tarde se prevén estas lluvias con actividad eléctrica. Sin embargo, hay que mencionar el tema de la precaución. Si es que usted se conduce en su vehículo es bastante importante debido a que el suelo se encontrará bastante mojado. Y pues hay ciertas formas de prevenir todo tipo de accidentes. Esta mañana aún se encuentra un tanto mojado el asfalto debido a las lluvias que se registraban anoche. Y es parte de la información que podemos darles a conocer esta mañana para que ustedes la tomen en cuenta. Y pues es parte también de lo que podemos mostrarles el paisaje, el cielo y esta vista que podemos trasladarles a través de su pantalla. Así que es parte de la información. Yo con esto regreso al set principal. Gracias Rosemary Ávila por estas imágenes y por cada uno de los detalles. Ya nos mencionabas, estamos a 16 grados. Así que usted toma sus debidas precauciones. Y precisamente vamos a comentarle algo. El cielo está en su verdadero show. Miren nada más qué belleza. Usted salga de su casa, vaya a su trabajo, hacer sus mandados con la familia, con amigos. Aproveche que sus hijos están de vacaciones, bueno, algunos en las vacaciones respectivas de medio año. Mire para arriba, vea el cielo y observe nada más esta belleza. Sabes, hay cosas que son, que valen tanto que solamente gratis se pueden obtener. Y una de ellas es este hermoso amanecer de nuestra bella Guatemala. Pues como tú le decías, invitamos a nuestra querida gente que salga a la ventana, salga a la puerta de su casa, vea el cielo, respire profundamente, abra los brazos, abraces usted mismo y empiece un nuevo día así como estamos. Un día lleno de esperanza.